Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, acá con un poco de atraso les traigo lo que ha sido la encuesta de la empresa localiza para las redes de televisión ATV y Red 1, ¿no? Esta encuesta que pues ha quedado un poco en off-site porque aún tomaba en cuenta la candidatura de Janine Áñez y que ha sido más publicitada por ATV que por Red 1, ¿no? En Red 1 porque bueno, la presidenta ya no se encontraba ya había bajado su candidatura, pero la encuesta se realizó cuando ella aún estaba de candidata, así es que pues por eso creo que preferiría no analizarla al concreto Entonces vamos a revisar los resultados de esta encuesta Yo les presento esto porque quiero tener un registro de todas las encuestas por lo menos que realizan los medios, ¿no? Para realizar una comparación al finalizar todo lo que son estas elecciones y ver pues cuál fue la que más se acercó Tenemos aquí entonces la intención de voto de Bolivia Tenemos a Luis Arce con 28.7% Casi como la mayoría de las encuestas, ¿no? El más ganaría la primera vuelta Carlos Mesa tendría un 19.7% Y Luis Fernando Camacho que se confirma su aumento en popularidad 10.2% Janine Áñez que sigue figurando en esta encuesta 7.8% Tal como lo que ha sucedido en las anteriores encuestas ya estaría cuarta, ¿no? En cuanto a los otros candidatos Chihun Chun 2.5% Jorge Quiroga 2.1% María Vaya 1% Feliciano Mamoni 0.6% Blanco Ninguno 8.5% Nulo 4.9% No sabe, no responde 14% Si nos damos cuenta 12 más 13 más 14 más o menos serían 27% de personas que aún no saben por quién van a votar más o menos lo que han estado mostrando la tendencia, ¿no? Hay mucha gente que aún no sabe por quién va a votar en estas elecciones Y los datos concuerdan con las encuestas que se han estado realizando estos últimos días y que también han hecho que Janine Áñez baje a su candidatura no solamente la de ella sino a todo lo que se alianza juntos Para revisar la proyección de votos válidos vamos a revisar como siempre el artículo 166 de la Constitución Política del Estado que nos indica que será proclamada a la presidencia y a la vicepresidencia la candidatura que haya reunido el 50% más uno de los votos válidos o que haya obtenido un mínimo de 40% de los votos válidos con una diferencia de al menos 10% en relación con la segunda candidatura En caso de que ninguna de las candidaturas cumpla estas condiciones se realizará una segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas más votadas en el plazo de 60 días computables a partir de la votación anterior Y aquí tenemos entonces la proyección del voto no se toma en cuenta ya los nulos blancos él no sabe no responde ese 27% de gente más bien solamente sobre eso se calcula el 100% y según esto Luis Arce tendría un 39% Carlos Mesa un 27.9% si se dan cuenta Luis Arce necesitaría solamente 1% para ganar en primera vuelta ya que la diferencia con Carlos Mesa más o menos es de 12% Luis Fernando Camacho 13.8% Janine Áñez 10.2% Chiquinchu 4% Jorge Quiroga 3.1% 1.2% María Vaya 0.9% Feliciano Mamá nuevamente la encuesta ratifica lo que ya sabemos que el MAS puede ganar en primera vuelta y habría que ver en los últimos días las distancias bueno habrá que ver cuál es la estrategia porque Samuel Doria Medina que era el vicepresidente de Janine Áñez y la misma Janine Áñez empezaron una fuerte fuerte ataque contra Carlos Mesa recordarán en los últimos días de agosto con memes incluso donde estaba Mesa y demás situaciones pero esa era una estrategia para tratar de quitarle votos a Mesa esa estrategia no funcionó Janine Áñez se bajó y en estos momentos pues Samuel Doria Medina da a entender de que apoyaría a Carlos Mesa pese a todo lo que le dijo así es que habrá que ver qué pasa en el otro frente Luis Fernando Camacho ahora está enfrentado a Carlos Mesa quiere los votos también de Carlos Mesa y la disputa está ahí la verdad es que todos los candidatos siguen atacando a Mesa porque indican de que si Mesa es presidente pues Evo el MAS va a volver no volvería digamos inmediatamente pero la vuelta del MAS sería en un tiempo más corto si es que al contrario Luis Fernando Camacho sería presidente esa es la situación veremos qué es lo que pasa estos días por el momento la disputa está entre estos dos los votos de Janine Áñez ya vamos a ver cómo se proyecta se están se estarían dividiendo entre los otros candidatos y el MAS sigue tranquilo básicamente sigue su campaña no es cierto lo atacan los demás candidatos pero la verdad es que con todo lo que ha recibido el MAS en los últimos meses uno espera menor cantidad de votación pero ciertamente sigue siendo bastante favorito aquí la migración del voto van a disculpar no he encontrado mejor captura de pantalla pero dice si por alguna razón su candidato dejará de participar de las elecciones por cuál otro candidato votaría si Luis Arce deja las elecciones pues la gente votaría mayormente por Mesa 23.5% es como la de Página 7 prácticamente Mesa se beneficia por Camacho un 0.9% esto era 0 recuerdo en la encuesta de Página 7 por Janine 3.7% bueno esto ya no cuenta 1.6% por Jorge Quiroga 1.9% por Feliciano Mamani y el segundo más beneficiado si se baja Luis Arce es Chiqui Unchung con 9.4% si Carlos Mesa dejaría las elecciones el más beneficiado sería bueno era Janine Áñez ¿no? y en este caso yo creo que estos pasarían a Luis Fernando Camacho que sería el segundo beneficiado con 13.3% pero incluso Luis Arce decide votación de Carlos Mesa si es que decidirá retirarse Jorge Tuto Quiroga 11.6% bastante distribuido la gente que tiene a Mesa como primera opción y su segunda opción pues estaría bastante distribuido si se baja Luis Fernando Camacho el más favorecido sería Carlos Mesa con 47.9% y luego bueno era la presidenta Janine Áñez ¿no? esto es el tema ¿no? si se baja Camacho casi es obvio que Carlos Mesa tendría el chance o de ganar o de ir a una segunda vuelta segura contra Luis Arce y ahí es seguro que que ganaría Carlos Mesa ¿no? ah bueno y aquí está el otro tema ¿no? si Janine Áñez se baja como que se bajó el más beneficiado con sus votos es pues Carlos Mesa con 47% luego sería Luis Fernando Camacho pero hay un porcentaje de gente que votaría por Luis Arce pero con esto creo que le alcanza habrá que ver si le alcanza Carlos Mesa para ir a segunda vuelta ¿no? y bueno acá está la siguiente distribución de votos que ya creo que ya no interesa demasiado vamos a la intención de votos departamento por departamento en La Paz es obvio gana el más con 40.2% Carlos Mesa 23.1% Janine Áñez 4% Jorge Iquiroga 3% otro de los factores por los que se bajó la presidencia en La Paz prácticamente nunca ha logrado tener popularidad Chihun Chú un 2.3% María Vaya 1.6% Luis Fernando Camacho 0.8% Camacho prácticamente no existe en La Paz y está pues penúltimo junto a Feliciano Mamani que tiene un 0.7% Blanco ninguno 6.9% Nolo 4.2% no sabe no responde 13% 24% 25% más o menos de personas que no sabe por quién va a votar en la ciudad de La Paz en Cochabamba el más sigue siendo favorito Luis Arce con 37.6% Carlos Mesa 20% Janine Áñez 5.7% Chiquinchuz 2.6% en estas dos ciudades del eje vemos que el más gana tranquilamente Carlos Mesa segundo y Paz Añez muy baja votación Luis Fernando Camacho 2.5% Jorge Quiroga 2.2% María Vaya 0.8% Feliciano Mamani 0.8% Blanco ninguno 6.6% Nulo 2.9% 18.3% no sabe no responde esto sería 21% más o menos no más estaríamos hablando de 27% de personas que no sabe por quién va a votar aún en Santa Cruz tenemos que Luis Fernando Camacho tiene el 28.4% Luis Arcel 15% casi la mitad de votación Carlos Mesa muy lejos 11.9% Janine Áñez tenía un 10.3% aquí hay una diferencia en nuestras encuestas creo que Janine Áñez estaba segunda en Santa Cruz y Carlos Mesa estaba por ahí pero según esto pues Luis Arcel más está recuperando la votación en Santa Cruz no pero el favorito es Camacho con muy amplia diferencia es decir en las ciudades del eje en dos ganan más en una gana Camacho en ninguna gana Mesa pero en dos es segundo y en otro es tercero la otra intención de voto Chiqui Insú 2.7% Jorge Quiro 1.2% María Vaya 1.2% Feliciano Mámen 0.3% Blanco ninguno 10.5% Nulo 5.7% no sabe no responde 2.13% no estaríamos hablando de 15 16 19 29% de personas que aún no ha definido su voto en Santa Cruz lo cual es muy alto y es la plaza que todos están buscando ¿no? el que gane en Santa Cruz si ganara además en Santa Cruz creo que es seguro que gane en primera vuelta si Carlos Mesa ganaría en Santa Cruz como lo hizo el 2019 pues podría forzar una segunda vuelta nos vamos a Oruro Oruro el más como siempre es el más fuerte 35% Carlos Mesa 23.4% Janine Añez 5.8% Luis Fernando Camacho 5.2% acá si tienen algo de votación en otras encuestas tanto Añez como Camacho no tenían votación en Chiquiunchú 3.2% Jorge Quiroga 2.1% Luisiano Mamani 0.7% María Valle 0% Blanco Ninguno 8.6% Nulo 3.1% No sabe no responde 12.9% aquí tendríamos 15-16 más o menos 25% de personas que aún no sabe por quién va a votar en Oruro en Potosí el más sorprendentemente 29.9% muy cerca está Carlos Mesa con 28.4% Luis Fernando Camacho 8.2% acá ya se podría ver un poco del arrastre que tendría Pomari pero que finalmente no termina ayudando demasiado a Camacho Añez 6.6% Chiquiunchú 2% Jorge Quiroga 1.9% Feliciano Mamani 0.9% Valle no existe 0% Blanco Ninguno 11.5% Nulo 6.4% No sabe no responde 4.2% ahí tendríamos 10-21-22% más o menos de personas que no sabe por quién va a votar en Potosí en Chiquisaca Carlos Mesa es el único departamento creo que en el que gana 30.5% Arce 14.2% Añez 4.9% Luis Fernando Camacho 3.6% Jorge Quiroga 2.8% Chiquiunchú 1.7% María Valle 0.6% Feliciano Mamani 0.5% Blanco Ninguno 8.5% Nulo 6.4% No sabe no responde 26.4% Esto es realmente muy alto estaríamos hablando de muy muy demasiado alto diría yo 14 30 40% de personas en Zucra que no sabe por quién va a votar en el único departamento en el que gana Carlos Mesa eso es debería preocupar a Carlos Mesa es decir ganan Chiquisaca pero hay mucha gente que no ha definido su votación en Tarija si gana el MAS con 24.6% Carlos Mesa 21.1% Janine Añez acá tenía una aceptable votación 16.7% Camacho 8.1% Chiquiunchú 3.9% Jorge Quiroga 2.1% María Valle 0.8% Feliciano Mamani 0.6% Blanco ningún 8.9% 0.4% 9 no sabe no responde 9.2% esto sería 13 22% de personas que no sabe por quién va a votar Tarija Luis Arce otro departamento más en el que gana el MAS creo que en Tarija sí buenas posibilidades de que Luis Fernando Camacho absorba gran cantidad de votos de Añez vamos al Beni en el Beni pues el único departamento en el que los candidatos a senadores de Añez deben estar llorando porque ahí eran seguros ganaba con 25.1% Luis Arce con 15.4% Carlos Mesa con 15.2% Fernando Camacho 11.2% Chiquiunchú 1.8% Jorge Quiro 1.5% Feliciano Mamani 0.6% María Varela 0% Blanco Ninguno 7.1% Nulo 11.1% No sabe no responde 11% 22% 30% más o menos de personas que no saben por quién van a votar en el Beni en Pando Luis Arce con un 25.1% Luis Fernando Camacho 11.8% Carlos Mesa 9.6% Jenny Neña 7.4% Otro de los departamentos en el que Luis Fernando Camacho saldría segundo creo que es en esta encuesta si le da bastante votación a Camacho en Pando y luego estaría Chiquiunchú 1.5% Feliciano Mamani 0.7% Quiroga y vaya no existen en Pando Blanco Ninguno 15.1% Nulo 7.3% No sabe no responde 21% Estamos hablando es demasiado 28 más 15 sería 43% de personas que no saben por quién van a votar en Pando es decir realmente en Pando y en Chiquiunchú no se sabe qué puede pasar pasamos a revisar la ficha técnica financiadores alianza de medios redacte 1 Bolivia empresa investigadora focaliza SRL objetivo identificar las preferencias electorales rumbo a las elecciones presidenciales de Bolivia del 18 de octubre universo del estudio población mayor de edad habilitados para votar a nivel nacional en las elecciones del 18 de octubre de 2020 tamaño sólo la de jubileo se lanzó con 14.000 15.000 encuestas que tampoco difiere demasiado de los resultados si se dan cuenta tipo de colecta entrevistas presenciales en hogares cobertura geográfica nacional sobre áreas urbanas y rurales de los nueve departamentos del país método de mostreo probabilístico estratificado y polietápico con control de cuotas por edad sexo en la fase final tomando como referencia los parámetros electorales como referencia a los parámetros del padrón electoral 2019 bien ahora vamos a revisar algunos datos más que ha dejado esta encuesta por ejemplo este no usted seguro irá a votar probablemente votará probablemente no votará o seguramente no votará según esto 84% de las personas seguro irá a votar 8% probablemente votará y probablemente no votará 3% seguramente no votará 3% no saben no les ponen 2% si se dan cuenta son 8% de personas que no vayan a votar que la verdad es que es más o menos la cantidad de abstención que tenemos en todos los procesos electorales así es que la gente está bastante animada para ir a votar parece que el miedo al coronavirus a la pandemia pues ha pasado y la gente pues está segura de ir a votar vamos a ver estos otros porcentajes seguro irá a votar una región del altiplano es igualado en 84.6% en los valles 81.9% en los 83.9% prácticamente es lo mismo género hombre mujer 83.9% mujer 83.2% prácticamente también lo mismo y edad de 18 30 80.2% de 31 a 50 36.2% mayor a 50 años 83.9% es decir también igualado es decir más del 80% de personas o más del 85% de personas va a ir a votar el día de las elecciones probablemente no votará es rondea también el del 6 al 11% y así es decir como les decía la gente le ha perdido el miedo al coronavirus a menos de que haya un rebrote muy fuerte estos últimos días pues la gente va a ir a votar el día de las elecciones y vamos a revisar esta otra pregunta en general usted cree que las cosas en el país van en la dirección correcta o van en la dirección equivocada según esto 14% dice que en la dirección correcta 78% en la dirección equivocada no sabe no responde 8% dirección correcta en el altiplano 11.9% valles 14.2% llanos 17% es decir en el valle son más optimistas con lo que está pasando en el país en cuanto a género los hombres 15.7% mujeres 12.7% los hombres son más optimistas en cuanto a edades las personas que están en 31 o 50 años son más optimistas respecto a lo que le está pasando al país dirección equivocada 77.5% del altiplano son 83.9% valles 79.9% llanos 67.3% nuevamente son los menos o los más optimistas los del llano ¿no? en el altiplano si al parecer la gente está más preocupada por lo que le está pasando al país o siente que las cosas no van a mejorar hombre 77.2% mujer 77.7% edad 78.4% 76% en el 31 50 78.5 mayor a 50 años casi igualado acá y bueno habrá que ver cómo influye esta situación ¿no? porque tanto en altiplano como en valles que es donde la gente piensa que estamos yendo en dirección equivocada va a ganar el más y solo es en el llano donde pues la disputa es de Camacho y Mesa en este momento y que también está peleando algo el más pero ahí son más optimistas habría que ver cómo funciona todo esto y pues bueno ya para ir terminando este video básicamente el más sigue primero al parecer no hay como pierda votos estamos como a 24 días de las elecciones y no hay como Luis Arce pierda votos ¿no? esa es la realidad de todo esto por otra parte tanto Carlos Mesa como Luis Fernando Camacho en estos momentos la estrategia de Camacho es conseguir tanto los votos que dejó Yanine como quitarle votos a Carlos Mesa por eso los ataques son constantes ante él y la palabra de Camacho es que no va a negociar nada con Mesa ¿no? porque Mesa significa el retorno del más pero esto es política tal como les decía a mediados de agosto la estrategia de Áñez o desde el 6 de agosto era pues atacar a Mesa tratar de quitarle votación eso nos subió efecto y se terminó bajando a Áñez ¿no? y en este momento varios de los actores políticos que estaban con Yanine y Áñez indican que se tiene que dar la votación al que esté segundo y ese es Carlos Mesa así que seguramente en una o dos semanas estaríamos viendo la decisión de Camacho o apoya Mesa o definitivamente apuesta todo al 18 de octubre tratando de lograr ese segundo lugar lo cual sería desastroso para todos ellos porque es evidente que si sucede eso pues Wizzar se ganaría en primera vuelta bueno todo está bastante abierto todavía sobre todo por la cantidad de indecisos ¿no? que es mucha realmente y hay algunos departamentos donde llega casi el 50% eso sería y esperemos las siguientes encuestas que nos den más luces de todo esto que nos den más que nos den más que nos den más